La 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 Señoras y señores de Cuba para el Perú con Rafaelito y Maynito Rivera contándote una historia verdadera Y si tú sabes mujer que todavía te quiero porque no vienes a mí, ay tú sabes bien que te espero para decirte mi bien Oye lo que yo te veo en mis sueños Y no quiero despertar, no Yo quiero seguir durmiendo Para explicarte nene Óyeme que necesito tus besos Que si no estás corazón Ay, ay yo me muero por dentro Para pedirte perdón Óyelo, porque si yo quien falló Lo reconozco mujer Ay, yo tengo la culpa dentro Por eso vine a cantar corazón Para decirte con versos Que no te puedo olvidar Ay, que todavía te quiero Óyeme que tu amor era verdadero Era bonito y sincero Óyeme que yo no olvido tus besos Tus labios rojos Tus ojos melos Yo no me olvido de eso, yo soy el hombre que te juro, amor eterno y no lo cumplió Ay, y que regresa arrepentido, para pedir tu perdón, ese soy yo Ah, ese soy yo, escúchame por favor, yo soy quien te está buscando Arrepentido a pedir perdón, escúchame por favor Ah, ese soy yo, yo soy quien te está buscando y reclaman Que no se pierda este amor, que de los dos Ah, ese soy yo, aquel muchacho de la guitarra que el barrio Ay, que a primera vista de ti se enamoró Ah, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo Quien te da voz que te gusta nena, quien te canta guau guau Ah, ese soy yo, ese soy yo ¡Fuea! 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 Te lo traigo yo, óyelo Pero que, óyelo, óyelo Pa' que tú bailes sabroso, rumba y guaguangó Ven pa' que tú no bailes con mi tumbao Te lo traigo yo, óyelo Eh, rumba buena caballero De Cuba, Rafaelito, sabroso lo traigo yo Ven pa' que tú no bailes con mi tumbao Te lo traigo yo, óyelo Este está sabroso, pegajoso Mayito Rivera cantando con mucho corazón Ven pa' que tú no bailes con mi tumbao Te lo traigo yo, óyelo Eh, belén, belén Belén, belén, belén Belén, belén Sí, arriba mi gente de Lima, Perú Pregúntale a Rafaelito A la gente de San Germán Óyelo Con mi tumbao te lo traigo yo, óyelo Óyelo De Chido Juan Marquito Landalero Vamos reco, papá Como quita o baranga Ahí nada más, óyelo Óyelo No, 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 no Gracias por ver el video